Música Cuando pensás en viajar, en llegar rápidamente a tu destino, cuando a tu mente se imagina los paisajes, los aromas, llega el programa que será referencia a tus decisiones. Trotamundos Magazine Radio, una revista hecha voces, para que sepas cómo y dónde llegar. Una mirada diferente si de turismo se trata. Trotamundos Magazine Radio, en simultánea, como vos. Música Música Gracias por ver el video.